Ok, vamos entonces con un videito de filosofía, ¿ok? Vamos a ver si le encajamos. Cada uno maneja una verdad, ¿ok? Ahora, esta verdad, la verdad que manejas, no es una verdad producto de una asunción inmediata que pertenece al estadio de vida que estés viviendo, ¿ok? Sígame porque esto es muy importante. La verdad que tú manejas es producto de muchas experiencias, ¿ok? Existe una verdad que es una verdad primigenia que tiene que ver con la crianza, ¿ok? La verdad fundacional va a ser la crianza de tus padres, ¿ok? Tu familia, tu padre, tu madre, tus abuelos. Esa es una verdad primigenia, ¿ok? Que tiene que ver con tu entendimiento del mundo a partir de la niñez, la adolescencia, y tu encuentro con la vida, con tu primera vida adulta, ¿ok? Entonces, vamos formando verdades. Ahora bien, es bueno que una persona no se estacione en esa verdad porque entonces la vida se va complicando, ¿ok? Hagamos un cuadro de comparación. No es lo mismo, la verdad, de una señorita, de un muchachito de 17, 18 años, de una comunidad jasídica judía que se está incorporando al college, a la facultad, y entonces se encuentra con un mundo nuevo. Suponiendo que no ingresara a una universidad estrictamente hebrea, ortodoxa, ¿ok? O este muchachito musulmán, ¿no? Que sale de cualquier país, este, musulmán del Medio Oriente, Garain, o Arabia Saudita, o el Reino de Jordania. Y se incorpora a una universidad americana, de repente, la Universidad de Pepperdine, que recibe a muchos estudiantes extranjeros en California. ¿California es el Pepperdine? Corríjame si estoy equivocado. O un muchachito que viene del Bible Belt, de... el Bible Belt. Está en Louisiana, está en Georgia, está en Alabama, un poquito en Kentucky. Son familias evangélicas, ¿ok? Que es la base fundacional de Estados Unidos de Norteamérica. Este país fue fundado sobre la plataforma de la Biblia, ¿ok? El que le entienda, por favor, no discutamos de estas cosas. Este país fue formado de esa manera. Que hoy en día sea Sodoma y Gomorra, ese es otro tema, ¿ok? Y que tiene mucho que ver con este video. Entonces, les decía al comenzar el video que cada uno maneja una verdad, ¿ok? Entonces ahí es que comienzan los problemas. Ahí comienzan los problemas. Al manejar una verdad, manejamos un entendimiento de esto, del mundo. Aparece el mundo como un desafío. ¿Por qué? Porque cada uno administra una verdad. Síganme porque esta parte es muy importante, ¿ok? Mi verdad tiene que ver con mis valores, con mi ética, con mis principios, ¿ok? Pero además con mi entendimiento del mundo. Ahora bien, ¿por qué mencioné tres fracciones de lo que tendría que ser el entendimiento espiritual de un muchachito, una señorita de 17 y 18 años? Vamos a añadir un cuarto factor, ¿ok? Un cuarto muchachito, una cuarta señorita. Esta señorita, este muchachito vende de una familia new age, ¿ok? No sé, cristales. No sé, yo no entiendo muchas de esas cosas, ¿ok? Bueno, sé, psychics, mediums, cosas por el estilo, piedritas, lectura del café, brujería, brujería. Y ha crecido en medio de ese mundo y entiende el mundo de esa manera y vive de cábalas y cosas por el estilo y entonces eso es lo que incorpora, ¿ok? A la facultad cuando se encuentra con sus amiguitos, de repente va a conocer esta señorita que pertenece a una familia casídica, ¿ok? Judía. Y entonces viene este choque de culturas, ¿ok? Hay un desentendimiento, ¿no? Y entonces estos niños, estas, 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 no son niños, son adolescentes, ¿ok? Dicen, ¿cómo hago? Porque, ¿cómo le explico a esta persona que yo no hago esas cosas? ¿Cómo le explico a esta persona que yo no como cerdo, le dice el muchachito de Jordania? O que yo no como cerdo, le dice la señorita casídica, a esta chiquita, este, Wendy, del Bible Belt de Kentucky, ¿no? Y son amiguitas porque estudian juntas, ¿no? Psychology 101. Entonces, ahí comienzan los problemas, ¿ok? Ahí comienzan los problemas. Y entonces, este, cuando yo me encuentro con terceras personas a las que no conozco, yo prefiero guardar silencio, prefiero escuchar a la persona, ¿ok? Prefiero escuchar a la persona porque en ese escucha, ¿ok? Aparece una mirada de entendimiento, ¿ok? ¿Qué cosa es lo importante? Tienes que ir a... ¿Cuál es su emergencia? Cuando escuchas a una persona, tienes que ir directamente a la emergencia de esta persona, ¿ok? ¿Cuál es su prioridad? Cuando tú escuchas hablar a una persona, es muy importante que logres detectar cuál es su prioridad. Si es una persona que acabas de conocer, lo primero que tienes que evaluar es esa emergencia. ¿Hacia dónde se está movilizando? ¿Qué persigue? Olvídate de la estructura de su pensamiento. Cuando tú logres ubicar cuáles son sus prioridades, porque a partir de una prioridad tú puedes descender a todo el registro de sus prioridades. Y ya sabes más o menos más o menos, no del todo, ¿ok? No le crean a nadie que les dice en cinco minutos yo ya sé con quién estoy hablando. Todo eso es mentira, ¿ok? Tú necesitas más tiempo para conocer a una persona. Porque puede ser que vienes de una situación difícil y entonces estás desanimado, desanimada y... es muy poco lo que puedes mostrar, ¿ok? A una persona hay que conocerla en diferentes circunstancias, ¿ok? Pero vamos a este primer registro. Te encuentras con una persona de manera súbita, ¿ok? Y entonces logras más o menos discriminar cuáles serían sus emergencias, cuáles serían sus prioridades, ¿ok? Y entonces tú decides vamos a suponer que te despides de esa persona a través de una tercera persona que los presentó. Vamos a suponer que estuvieron en un Starbucks café, se tomaron, no sé, un cafecito, esto, lo otro. Y logras entender de quién se trata, ¿ok? Tú ya tienes una evaluación. Ya más o menos sabes de qué se trata, ¿ok? No estamos hablando de... Una... De una... Diagnosis, sí. Diagnóstico... Una diagnóstico. No, no. Un diagnóstico, serio. No, vamos a extender un poquito más la palabra. Un diagnóstico psicológico, psiquiátrico. Tú ya sabes si esta persona puede ser parte de tu círculo o no. Si tú puedes... Empezar una relación amical con esta persona o no. Si la puedes incorporar a tu mundo o no. Por el tema de los valores. Y por el tema de lo que yo les hablaba al comenzar el video. Cada uno tiene una verdad última. Cada uno maneja una verdad última. Es por eso y esto sucede mucho en países este... Sudamericanos. Llámese Chile que se chupa mucho. Más que en el Perú, curiosamente. Venezuela también se chupa más que en el Perú. Lo que pasa es que ahora los venezolanos no tienen que chupar. Están chupando, no sé, cañazo o alcohol. Para alcohol me refiero al alcohol de verdad. Una cosa... Ecuador, Colombia, gente que chupa. Cuando te vas a reunir a chupar con una tercera persona, más te vale que existe un entendimiento entre esas personas. Porque cuando... el grupito de gente que se reúna pase de la segunda a la tercera cerveza, empieza a emerger un entendimiento que ya empieza a salir del subconsciente de la persona. De más adentro, del cerebelo, del cuerpo calloso, del hipotálamo. Ya empiezan a salir todas las verdaderidades y mejunjes extraños que te arrastre esta persona y hasta eventualmente puede llegar a decir una chanchada. ¿Ok? Que nos ha pasado a todos. Dicho sea, el paso. Aquí nadie está excepto. Entonces, es bueno siempre saber cuál es el entendimiento que tú tienes de la vida. Para que no te lleves un desencanto. con una tercera persona que sea parte de ese grupo. Es por eso que la vida a veces se nos complica. Se nos complica porque nos enredamos con personas que no tienen el entendimiento que nosotros tenemos. Y ahora van a entender hacia dónde me estoy dirigiendo o nos estamos dirigiendo porque acá les estoy pidiendo que me acompañen. ¿Ok? esto es psicología sociología pura, loco. Este es un pan con mierda que tendría que ser dictado en una facultad de esas grosas. Stanford, MIT, Harvard, Princeton, Columbia. Sáquenle provecho. Entonces, la mirada que tú tienes del mundo, el entendimiento que tú tienes del mundo es tu verdad última. Tú tienes una verdad última. Esa verdad última tú la arrastras te la pones todos los días de tu vida. Esa verdad última escucha lo que voy a decir puede ser la clave de tu éxito o puede ser la piedra de tropiezo que te lleve al fracaso. Estás escuchando lo que te estoy diciendo. Tu verdad última define quién eres en este momento. Y no me refiero a las personas que eventualmente tengan un problema emocional. Ese es otro tema. Yo soy psicólogo, yo lo manejo desde otra perspectiva. Las personas que tienen un problema emocional tienen una interrupción de su pensamiento que se traduce en la conducta, en el comportamiento. Hay muchos temores, hay muchos miedos. Ese es otro tema. Yo prefiero no meterme en ese tema porque es un tema más agudo. Prefiero no meterme en ese tema. Pero me refiero a la gente que sí está en capacidad de circular, ¿ok? De circular de manera activa dentro de la comunidad. A eso me refiero. Entonces, volvamos a tu verdad última. Tu verdad última es muy importante porque si tu verdad última tiene un entendimiento de la vida, ¿ok? De la vida que te toca vivir. Porque a cada uno nos toca vivir una vida. Esa vida encuentra un escenario en el que nos reunimos con un grupo de gente con las que participamos. Puede ser laboralmente, puede ser amicalmente. Eventualmente es un grupo gregario. Te encuentras con gente que está de casualidad, reunida donde tú estás. Pero es importante tener cierto comportamiento porque el registro que se lleven de ti es muy importante porque va a impactar en terceras personas. Lo que tú hagas o no hagas tiene resonancia en terceras personas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante que tengas o que registres una verdad última? Tu verdad última que puede ir puede ir mutando con el paso del tiempo pero siempre debe administrar la misma médula. ¿Ok? No debes cambiar tanto. Tú puedes cambiar en la medida que el registro siga siendo el mismo. ¿Ok? A más que decidas dar un vuelco de 180 grados, en ese caso implica una eso es una implosión casi. Es una implosión interna muy loca muy 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 brusca. ¿Ok? Yo prefiero no eso es muy fuerte muy fuerte. Imagínense una persona comunista que de pronto se transforme en neoliberal capitalista. ¿Ok? Imagínense ese escenario. No es tan fácil. ¿Ok? Esa persona pasa por un proceso de transformaciones muy locos. ¿Ok? Entonces volvamos a nuestra verdad última. Tu verdad última es el entendimiento que tú tienes de la vida. La vida implica tu familia, tus amistades, tus compañeros, compañeras de trabajo, tu comunidad, tu país, tu nación, tu reino. ¿Se entiende? Esa es tu verdad última. A partir de tu verdad última tú clavas una bandera. Esa bandera te representa. A donde vayas ya no vas a ser tú el que hable. El que habla es tu verdad última. Tu verdad última te permite arrojar una red al mar. Esperar un tiempito y después recogerla. y vas a ver cuánto pescas. Jesús le dijo a Pedro y a la gente que le acompañaba en la barca arroja la red del lado derecho. No señor, no hemos estado toda la madrugada, toda la noche, no hemos pescado nada. Arrójala. Al cabo de un tiempo le dijo recójela ahora. Y recogieron 153 peces. Esa es una mirada cristiana. Tiene mucho que ver conmigo. Al que le entienda por favor, todo esto es bíblico. Yo no le estoy diciendo ninguna burrada.com Todo esto es bíblico. Entonces tu entendimiento del mundo tu entendimiento del mundo te va a definir quién eres. Te va a definir quién eres. Porque por ahí tú no lo sabes pero la gente te está juzgando, la gente te está evaluando y no te están evaluando porque tú seas importante. Te están evaluando porque te ven a ti e inmediatamente se reflejan ellos mismos. ¿Qué tiene este que yo no tengo? Y entonces ahí comienzan las contradicciones. Y a partir de ahí comienzan los odios y los amores. y también está el conducto de la indiferencia. En la indiferencia yo no encuentro nada en una tercera persona. La escucho hablar y no me dice nada. Y entonces ahí es mejor hacerte a un lado. Ahora bien, en términos políticos tú tienes que tener una verdad. tú tienes que tener tu verdad te tiene que representar. En lo que tú crees en lo que tú crees tiene que traslutar tu pensamiento y tiene que guardar un correlato con tu comportamiento. Como tú te comportes es como piensas. Cuando tú le escuchas decir a una persona yo pienso tú no piensas un carajo. Tú piensas porque tú actúas de esa manera. Cada vez que digas yo pienso tú no piensas nada. Es como actúas. Siempre haces ese pequeño acápice porque la gente se confunde. Yo pienso no, tú no piensas un carajo. ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Así es como piensas. Tú piensas como actúas. En política es muy importante que tengas un entendimiento de qué es lo que tú quieres para los demás. Lo que tú quieres no puede ser para ti. Lo que tú quieres tiene que ser para los demás. Un político tiene que buscar el bien común. Ese bien común parte escúchame porque esto es muy importante de tu verdad última. Tú tienes una verdad a la que has arribado y tú has aterrizado. tú aterrizas en tu verdad última. Tu verdad última, ya les dije, tiene que ver mucho con la familia, con la adolescencia, tiene que ver mucho con la facultad, con tu formación académica, tiene que ver mucho con tu entendimiento personal de la vida, cómo te vas vinculando con la vida, tus hobbies, tus oficios, tu trabajo. En mi caso personal tiene que ver mucho con la lectura. Yo leo mucho, entonces eso a mí me permite acceder a determinado conocimiento con el que a veces estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, pero lo asimilo, lo incorporo, ok, lo incorporo por lo menos de soslayo. Cuando no estoy de acuerdo lo incorporo, ya sé de qué se trata, no estoy de acuerdo, pero está bien, todos tenemos derecho a decir lo que nos dé la puta gana, ok. Es por eso, es por eso que en política te vas a encontrar con gente que piensa diferente a ti. Ahora, cuando digo piensa, ya les expliqué lo que es pensar. Pensar quiere decir que tú actúas. No le crean a un político cuya vida es completamente diferente a su discurso, que es el caso de los que se hacen llamar de izquierdas. Eso no existe, nada de eso existe. en España hace 5, 6, 7 años un diputado de apellido Iglesias se compró una casa de 1 millón 250 mil dólares a las afueras de Madrid. Este señor se acusaba de izquierdas y su mujer también es de izquierdas. Y se compraron una casa agárrense de las manos vamos todos juntos ¡ah! salte, salte el piqui el puma Rodríguez el puma Rodríguez el puma Rodríguez de 1 millón 250 agárrense de las manos entonces por eso les digo cuando yo les hablo yo les hablo pan con mierda es cierto yo hablo pan con mierda pero el pan con mierda que yo hablo es mío yo lo vivo yo lo vivo toda la mierda que yo hablo yo la vivo yo la vivo es parte de mi vida volviendo a mi país de origen si ustedes observan a estos señores que se hacen llamar de izquierdas son todos unos hijos de puta que se están construyendo su tercer piso su cuarto piso en su lugar de origen no se donde vienen vienen de provincias vienen de pueblitos vienen algunos hasta de asentamientos humanos a las afueras de Lima no se de donde vienen loco pero se están haciendo ricos y les importa un huevo el comunismo y las izquierdas y esto lo único que quieren es levantarse toda la guita del mundo loco y hacerse ricos y que mierda el país ¿por qué? ¿por qué? ¡ah! ahora entendieron por qué comencé con tu verdad última porque su verdad última no era el comunismo no eran las izquierdas ¿saben cuáles eran? eran sus necesidades personales eran sus ambiciones personales y ¿quién votó por ellos? tú votaste por ellos entonces ahora me estás escuchando ¡ah! mira, mira me estás ¡ah! Miguel me lo estás explicando ¿no? como un hijito de papá un hijito de papá que lo he sido toda mi puta vida y lo sigo siendo te lo expone y te lo explica ¿cómo? ¿cómo este atorrante? este atorrante este zapato llamado Miguel me puede explicar algo que yo nunca he entendido porque el pensamiento tiene que guardar un correlato con tu comportamiento ¡ajá! y si no guardas ese correlato o lo echas del Congreso ahora o no vuelves a votar por este sujeto nunca más porque no puede ser y no estoy hablando de corrupción ya eso es otra cosa eso es un acto delincuencial ya olvidémonos de ese tema pero si yo voté por ti y tú te acusabas comunista de izquierdas y lo único que has hecho es acumular riqueza en detrimento de nuestras necesidades tu verdad última no era la que me sedujo y me llevó a votar por ti tú me mentiste loco tú me mentiste loca tú no eras lo que decías que eras tú no mentiste nos mentiste a todos los peruanos y ahora te tenemos que tolerar en ese Congreso y lo único que estás haciendo es volviéndote rico rica a expensas de gente que creyó en la propuesta que tú esgrimías soy de izquierdas soy comunista todo eso era mentira todo era mentira loco loca por eso es importante que tu verdad última tu verdad última sea el parangón al que tú adscribes y si tú adscribes tu comportamiento tu comportamiento tiene que guardar correlato con el pensamiento que alguna vez has escrito si tú eres un banco mierda que la gente sepa que tú eres un banco mierda si tú eres un zapato que la gente sepa que tú eres un zapato y así llega el Congreso y así llega la presidencia de la República no puedes llegar acusando algo que no eres en mi caso personal cuando yo veo dinero yo quiero hacer más dinero no es que me guste el dinero pero me gusta multiplicarlo si veo 10 dólares yo quiero 20 si veo 20 quiero 40 pero es mi forma de entender el mundo yo no lo puedo entender de otra manera un político tiene que buscar el bien común lo que yo quiero para mí yo lo quiero para ustedes y está descrito durante todo todos mis videos y está en mi website ahí está lo que ustedes denominan un plan de hoy es un estudio los planes no existen lo que existe es una visión los planes los tienen los técnicos todo líder tiene que contar con técnicos para que desarrollen su visión a partir de los planes ok que eso quede bien claro es importante que un político que un político tenga una verdad su verdad última va a tener que ver con su doctrina escuchen esto que esto es muy importante todo líder político debe tener una doctrina ok a la cual a la cual adquirir ok pero además su entendimiento de la vida tiene que guardar un correlato con sus principios su ética y su moral si tú eres pan con mierda sé pan con mierda después si tú eres un zapato sé un zapato después pero lo que digas lo que digas tiene que guardar un correlato con la realidad después pues porque si no no tenías una verdad tú todo era mentira y lo único que estabas buscando era tu beneficio personal yo soy Miguel yo soy Miguel acá es de South Beach Foria El Mar de Grau presente arriba siempre arriba José Quiñones Dios les bendiga yo soy Miguel yo soy Miguel yo soy Miguel